hola hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa y a mi cocina si después de un buen rato bienvenidos de nuevo a mi cocina aquí el día de hoy les estoy trayendo la receta de unos waffles riquísimos suavesísimos la receta original no es mía pero bueno como todos o al menos la mayoría de ustedes no hablan mi idioma que es el lituano yo quiero compartir con ustedes esta receta que descubrí encontré digamos así de una chef lituana que de hecho se llama igual que yo y bueno ustedes obvio igual que yo este pueden mejorar la receta según su gusto mejor me refiero agregarle algo que no esté incluido en la receta pero bueno entonces este les muestro bueno ya están viendo qué es lo que en sí necesitan para para hacer estos waffles suavecitos pues necesitan obvio harina necesitan 200 gramos de harina un par de cucharadas de crema unas 3 4 cucharadas de azúcar dependiendo de qué tan dulces los quieran verdad una cucharita chiquita de las chicas no esté una cucharita y media de de polvo para hornear yo tengo este tres huevos que van a tener que separar la clara de de la yema también necesitan 100 gramos de mantequilla y en el caso que no tengan mantequilla porque por ejemplo como yo el día de hoy pueden usar un poco de aceite y si saben riquísimos al igual que con la mantequilla también una pizca de sal necesitamos un este 150 gramos de leche y si tienen vainilla pues un poquito de vainilla también pueden agregarle alguna frutita no sé este salzamora por ejemplo no sé pedacitos de plato no si gustan trocitos de chocolate tal vez cacao porque no este si quieren que sean waffles de chocolate digamos así entonces pero en sí esto es todo lo que necesitan por el momento y lo primero que van a hacer es separar como les dije los la clara de la yema y van a empezar a batir la yema con el azúcar y bueno ya batí las yemas como pueden ver con azúcar que quedaron un poquito así como blanquecina digamos así voy a agregar el aceite si van a usar mantequilla tienen que derretirla y dejarla enfriarse un poquito pero bueno yo voy a hacer a éste estos waffles con el aceite así que voy a agregar el aceite también y agregué una pizca de sal y también voy a echar 150 mililitros de leche y voy a volver a batirlo todo después de esto agregan dos cucharadas de crema la que tengan en su casa o la que hayan comprado y un poquito de vainilla si es que así es que la tienen y luego vamos a empezar a poner la harina y el polvo para hornear como pueden ver ya he batido los ingredientes digamos que en la mayoría líquidos y pues ahora voy a empezar a poner la harina los 200 gramos de harina que necesitamos pueden ser un poquito más puede ser un poquito más de harina un poquito menos el chiste es conseguir la masa pues digamos que perfecta la consistencia necesaria para los waffles bueno la masa no tiene que ser muy está muy espesa ni muy líquida esta es la prueba que le hice como pueden ver no está corriendo y los lados en la cuchara apenas se están juntando pues así está perfecta y pues ahora vamos a batir los huevos bueno más bien lo que quieren los huevos que es la clara para luego con calma poco a poquito empezar a mezclar la masa con la clara o la clara con la masa y aquí está la clara como pueden ver se hizo así como esponjosita perdón la cámara no quiere enfocar en lo blanco que está entonces la vamos a poner aquí y despacito vamos a estar mezclando todo no vayan a batir ni nada porque la clara ahora tiene mucho aire digamos en adentro entonces si van a batir pues se va a salir el aire y pues su trabajo va a ser un mano digamos el que hicieron con una batidora o con o mano por ejemplo pues nada eso es lo último que vamos a hacer y luego vamos a poner vamos a aprender más bien nuestra wafflera para que empiece a calentarse y empezar a hacer los wafflitos ahora si ponen un poco de masa de waffles en su wafflera la que tengan ustedes y pues la que sepan cómo funciona verdad esta es la mía es dos en uno wafflera y sandwichera si les interesa pues este es de la marca tefal y pues nada dejan obvio este tengo que mover el cable miren y dejan pues que se se fríen sus wafflitos y al rato les muestro cómo están quedando y así quedan los waffles realmente yo espero que les haya gustado esta receta que la hagan en sus casas y obvio que compartan conmigo sus opiniones qué tal les parecieron si les gustaron ustedes primero que nada pero también a sus familiares sus amigos o a quien sea con quien los vayan a compartir y realmente pues agreguenle como digo un poquito de amor es decir pues no sé un usen su imaginación pongan frutita canela este tal vez trocitos de chocolate chocolate lo que ustedes quieran realmente y si no así de sencillito saben igual de ricos comparten esta receta en sus redes sociales denle me gusta este vídeo y pues buen provecho